Por como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Que duermes con ti cuando gritas las noches Que quieras callar sin un reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias, postias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada No, 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 no